Prefiero morir, vivir sin mí, te daré mi ser, siempre seré fiel. Prefiero morir, vivir sin mí, te daré mi ser, siempre seré fiel. Corazón, conceder, un poco mejor, podrías quedarte, como yo me quiero a mí, no a ti, ni a mí, te daré mi ser, siempre seré fiel.